Ahora soy de Cristo Ya pertenezco a Él Hay gozo en mi ser Quiero dar a conocer Que ahora soy de Cristo Él es vida, es vida en mí Agotantemente vive en mí He entregado a todo mi ser Y mi corazón Pertenece a Él Ahora soy de Cristo Ya pertenezco a Él Hay gozo en mi ser Quiero dar a conocer Que ahora soy de Cristo Él es gozo, es gozo en mí Y por siempre yo seré feliz Él me ha dado Lo que hizo en mí Lo hará en mí Ahora soy de Cristo Ya pertenezco a Él Hay gozo en mí Hay gozo en mi ser Quiero dar a conocer Que ahora soy Ahora soy Ahora soy De Cristo 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 Amor bastará, yo sé que su amor bastará. Y cuando me pregunten por qué murió por mí, diré su amor bastará. Y cuando me pregunten por qué murió por mí, diré su amor bastará. Y cuando me pregunten por qué murió por mí, diré su amor. ¿Puede tu amor bastará? No me pregunten por qué murió por mí, diré su amor bastará. Un volvíbete al canal. Sangre quebrada, dulce perdón, y fluye de la cruz. Tiene ya gran salvación, me lavó y me liberó. Soy libre, libre, su sangre me lavó. Soy libre, libre, en su amor. Me lavó en la sangre que por mí vertió. Jesús, el condeno de Dios. Solo Jesús pudo llevar la carga que sentí. En la cruz por mí sufrió. Él me salvó y me liberó. Soy libre, libre, su sangre me lavó. Soy libre, libre, en su amor. Me lavó en la sangre que por mí vertió. Soy libre, el condeno de Dios. Soy libre, libre, su sangre me lavó. Soy libre, libre, su sangre me lavó. En la sangre que por mí vertió. En la sangre que por mí vertió. Jesús me libró. Soy libre, soy libre. Soy libre, por Jesús, el condeno de Dios. Rey mi salvación. Estoy libre de Jesús. Soy libre, amén. Así que, señor, soy libre. Yo soy libre, soy libre. Juan Claro, soy libre de Jesús. Soy libre, soy libre de Jesús o libre. Pero de Dios, de Dios Las bendiciones vienen del Señor Cada día veo más como cuidas tú de mí Las bendiciones vienen del Señor Cristo, mi ser, confía en ti Cristo, mi ser, confía en ti Cuando pienso en tu gran amor Y veo tu fidelidad Sé que solo nunca yo estaré Pues tú no me faltarás En medio de la prueba y de la tentación Confío que me guardarás Siento tu presencia cada día más Te da seguridad Seguridad Las bendiciones vienen del Señor Cada día veo más como cuidas tú de mí Las bendiciones vienen del Señor Cristo, mi ser, confía en ti Cristo, mi ser, confía en ti En horas de tristeza y de soledad Si dudas vienen sobre mí En oración elevo yo mi voz Y encuentro la respuesta en ti Si toda mi confianza yo pongo en ti Yo sé que tú me sostenerás Yo sé que tú me sostendrás Tu ayuda no me faltará Pues tú me guiarás Te guiarás Las bendiciones vienen del Señor Cada día veo más como cuidas tú de mí Las bendiciones vienen del Señor Cristo, mi ser, confía en ti Cristo, mi ser, confía en ti Las bendiciones vienen del Señor Cristo, mi ser, confía en ti Cristo, mi ser, confía en ti Las bendiciones vienen del Señor Las bendiciones vienen del Señor Las bendiciones vienen del Señor Oh, qué amor Oh, qué amor Amor en cual jamás El Señor recibí Nunca imaginé Poder tener Su amor Viviendo en mí Oh, qué amor Te mostró Por mí En vanidad En vanidad Vivía yo Esperando encontrar Un gran amor Sublime amor Un amor Un amor Sin igual En mi ambición Llegué a perder La luz de mi soñar Entonces Entonces Cristo Me llamó Y vas Pude Encontrar Oh, qué amor Amor O que amor 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 El cual Amas Del seben Yo decidí Nunca iba a ir Poder tener Su amor viviendo en ti Porque amor Él bastó por ti Porque amor Porque amor Amor en cual jamás Pensé lo recibí Nunca imaginé Poder tener Su amor viviendo en ti Porque amor Él mostró por mí Porque amor Él mostró por mí Poder tener 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 Aquella que el mundo no da y mucho más que has dado tú, Señor, y este día que te conocí. En las tieblas dicha viví, triste, angustiada, el pecado me di, pero un día mi pena cesó al oír tu llamado en mí. Que has dado paz, que enfrenta paz, aquella que el mundo no da, y mucho más que has dado tú, Señor, desde el día que te conocí. Felicidad en este mundo no hay, ni ninguna paz que aliviara mi ser, pero un día mi prueba cesó al oír su llamado en mí. Que has dado paz, que enfrenta paz, aquella que el mundo no da, y mucho más que has dado tú, Señor, que enfrenta paz, que enfrenta paz, que enfrenta paz, y mucho más que has dado tú, Señor, que enfrenta paz, que enfrenta paz, amor, y mucho más que has dado tú, Señor, sí, con nations, Señor. Y como la promesa del nuevo amanecer Como agua fresca, su gloria pude ver No busco más en sombras, pues su luz lleno mi ser Yo quiero más de él, yo quiero más de él Yo quiero más y más de su amor Quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder Quiero más, mucho más, mucho más, más y más de su amor Quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder Quiero más, mucho más, más y más de su amor Como agua viva, su amor fluye en mí Como él no hay otro, es todo para mí No busco más en sombras, pues su amor en mí Yo quiero más de él, yo quiero más de él Yo quiero más y más de su amor Quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder Quiero más, mucho más, mucho más, mucho más, más y más de su amor Quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder Quiero más y más de su poder Quiero más, mucho más, mucho más y más de su amor Quiero más y más de su amor Como la promesa, que el fuego amanece Como agua fresca, su gloria puede ver No busco más en sombras, pues son luz de no mi ser, yo quiero más creer, yo quiero más y más de su amor, quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder, yo quiero más, mucho más. Más y más de su amor, quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder, yo quiero más, mucho más, más y más de su amor. Quiero más y más y más de él, quiero más y más de su poder, yo quiero más, mucho más, quiero más, mucho más, más de su amor. Más y más. Cuando el gozo como un río llena mi ser, como el alma amaneciendo tu paz. Cuando veo tu amor, y que cerca tú estás, oh señor, a ti yo elevo mi canción. Si me encuentro vacilante, lejos de loca, y las dudas a mi mente veo llegar. En tu nombre, señor, las tinieblas huirán, yo te alabaré por siempre, mi señor. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria, te alabaré, por siempre honra te daré. Eres digno, señor, por tu palabra fiel, de recibir honor. Cuando el mundo en que vivimos, deje ya de ser, y el recuerdo del presente, de que día atrás, cuando llegue el final, este campo seguirá, mi alabanza para siempre durará. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria, te alabaré, por siempre honra te daré. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria, te alabaré, por siempre honra te daré. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria, te alabaré, por siempre honra te daré. Mi licensed, en el correspondiente, los ministeriales cantarán tu gloria, por siempre honra te daré. Si en tinieblas andas y tu alma triste está y buscando ayuda vas. En el nombre de Cristo descanso hallarás y poder del cielo recibirás. Al mencionar su nombre no habrá más oscuridad, toda fuerza y poder obedecerá. Pues en nombre de Cristo al infierno ya venció, ese nombre por siempre reinará. En el nombre de Cristo hay victoria, en el nombre de Cristo tenemos fe. En el nombre de Cristo poder recibirás, ese nombre que para siempre vivirá. Al mencionar su nombre no habrá más oscuridad, toda fuerza y poder obedecerá. Pues en nombre de Cristo al infierno ya venció, ese nombre por siempre reinará. Si en el nombre de Cristo hay victoria, en el nombre de Cristo tenemos fe. En el nombre de Cristo poder recibirás, recibe en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, poder recibirás, recibe en el nombre, recibe en el nombre, recibe en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, poder recibirás, recibe en el nombre, recibe en el nombre de Cristo. Cuando pienso en tu creación y cómo se formó. La inmensidad de tu gran poder no es fácil de entender. Mi corazón se acerca a ti con entrañable amor. Mi ser se acerca a ti con entrañable amor. Mi ser se acerca a ti para adorarte a ti. Mi canción... Mi canción... Mi canción... Eres tú... Eres tú... Eres tú... Eres tú... Más grande que tu creación es tu amor por mí. La sangre que se derramó me liberó a mí. Y es por eso que hoy mi ser te quiere agradecer. Con alabanzas... Con alabanzas que jamás se hablan de detener. Mi canción... Mi canción... Mi canción... Eres tú... Eres tú... La canción... Mi canción... Mi canción... Mi canción... Mi canción... Mi canción... Eres tú... Mi canción... La canción... Que mi alma regara... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!